Señorías, quiero rendir homenaje en nombre de las mujeres y los hombres del Grupo Parlamentario Socialista a todas las mujeres que han sido asesinadas este trágico mes de agosto. Quiero trasladar nuestras condolencias y nuestro cariño a sus familias, a sus amistades, a todas las personas que las querían y que las han perdido. Compartimos su dolor y también su indignación ante un sistema que no las protegió como merecían. También quiero expresar nuestra enérgica condena de los asesinatos machistas, nuestro rechazo y desprecio hacia los asesinos y los maltratadores. Los culpables de la violencia sobre las mujeres son los maltratadores, son quienes construyen su masculinidad a costa de humillar y golpear a las mujeres. Un maltratador no es un buen vecino, ni un buen amigo, ni un buen padre. Un maltratador no es un buen hombre. Merece el aislamiento social y que caiga sobre él todo el peso de la ley. En la sociedad que queremos construir queremos tolerancia cero hacia la violencia, queremos desterrar el machismo y la misoginia. Queremos dejar claro que no tiene cabida ninguna manifestación de violencia, ni la del que se siente superior intelectual, física o moralmente, ni la del que pone la mano encima a una mujer. Sin igualdad la democracia no merece tal nombre y la violencia machista es la manifestación más extrema de la desigualdad. Pero siendo los culpables directos y aquellos cobardes que cometen el crimen o el delito, como sociedad tenemos responsabilidades. La de la ciudadanía es ser intolerante ante el maltrato. La de la oposición, mantener el nivel de exigencia para que esta lucha no retroceda y contribuir a buscar soluciones. Y eso es lo que estamos haciendo durante toda la legislatura. Y eso es lo que queremos hacer hoy en esta interpelación. La del Gobierno, y especialmente la suya, señora ministra, es poner los medios para combatir la violencia machista. Su obligación es proteger la vida de las mujeres con todos los medios a su alcance y la nuestra exigirle que lo haga. La violencia de género no es un campo de confrontación política. Ministra, téngalo claro. Cuando hablamos de violencia de género hablamos de vida o muerte. Aquí no valen ni las mentiras ni las medias verdades, ni los recortes ni las improvisaciones. Con la vida de las mujeres, de sus hijos y sus hijas no se juega. Y usted miente, señora ministra. Ayer volvió a mentir en sede parlamentaria. No hay más medios, ni más recursos, ni más fondos contra la violencia de género. Han recortado un 28% desde que están en el Gobierno. No han identificado las partidas presupuestarias correspondientes a esos 1.500 millones que dicen de la Estrategia Nacional. Se han limitado a agrupar, bajo un mismo nombre, parte de lo que ya se está haciendo. Y tienen la desfachatez de regresar de vacaciones y convocar una reunión informal con los grupos parlamentarios pidiendo nuevas propuestas. En junio, el Grupo Popular rechazó nuestra última iniciativa, esta vez sobre la creación mediante catálogo de puestos de trabajo de las unidades de violencia de género para el ámbito rural de la Guardia Civil. En agosto se fue de vacaciones y no las interrumpió mientras las mujeres eran asesinadas en un número insoportable. Hemos tenido que esperar a la segunda semana de septiembre para volver a escuchar las mismas obviedades. Ministra, hemos pedido su comparecencia en la última Diputación Permanente. En total acumulamos más de 20 peticiones de comparecencia sobre violencia de género. ¿Qué han hecho ustedes? Impedirlas. La terrible sucesión de asesinatos machistas de este mes de agosto debería ser suficiente para que el ministerio estuviera en estado de alerta, condenando al más alto nivel, reponiendo los recortes, revisando todo el sistema y trabajando sin descanso. Pero ni el presidente del Gobierno, que aún está inédito ante los asesinatos machistas, ni usted como ministra han querido dar la cara, sea por lo que fuere, por indolencia o por cálculo político de no ver perjudicada su imagen. Se mantienen en silencio. Y todos sabemos que el silencio es cómplice. Hoy viene al Parlamento obligada. Hemos tenido que presentarle una interpelación porque, una vez más, usted, a pesar de este trágico mes de agosto, no hubiese venido, se hubiese despachado con cuatro fotos en cuatro reuniones. Este Gobierno no está a la altura porque no está dispuesto a que la lucha contra la violencia de género sea una prioridad. Carece de valentía y determinación. Y porque erradicar la violencia de género es incompatible con el rechazo permanente al valor de la igualdad del que ustedes hacen gala. Su Gobierno está poniendo a la sociedad española en una encrucijada muy peligrosa. No solo porque está desmantelando sistemáticamente la lucha contra la violencia de género a base de recortes, sino porque también está atacando sus cimientos ideológicos, legales y simbólicos. A los recortes presupuestarios brutales hay que añadir que desde otros ministerios se asisten duros golpes a la igualdad y a la lucha contra la violencia de género. Han eliminado educación para la ciudadanía. Han apostado por la educación segregada. Y la ley IBER borra la igualdad y la prevención de la violencia de género de las aulas. Una barbaridad tan grande que el mismo día que se votó la ley usted tuvo que anunciar un parche para la educación primaria. Pero ¿qué pasa con la secundaria? Y con los datos que alertan de que la violencia se está perpetuando en las nuevas generaciones, bajando la edad de los maltratadores y aumentando el número de menores enjuiciados. Ministra, con sus recortes y sus vueltas al pasado, está condenando a las generaciones futuras. Tiene previsto traer una ley de custodia impuesta, aun sabiendo que el 73% de las mujeres no denuncian y escapan del maltrato exclusivamente a través de la separación y del divorcio. Con su reforma de los ayuntamientos, que califica de incompetencia impropia lo referente a la igualdad y la violencia de género alejan los primeros servicios de atención a las mujeres, algo especialmente grave en el ámbito rural. A todo esto hay que sumarle la reforma del Código Penal, que elimina el término violencia de género y rebaja la gravedad del delito. Recoge la multa y la mediación, cuestiones que no tienen cabida en estas situaciones de violencia. Se exige denuncia para las lesiones de menor entidad, perdiéndose la condición de perseguibilidad del delito de oficio. Y usted, que habla de incorporar el sistema sanitario a la detección precoz, está dejando sin efecto el parte de lesiones de urgencias. Y cierro este penoso, que no es austivo, recuento con el Estatuto de la Víctima, donde, según el artículo 35, a las víctimas se les obligará al abono de los gastos causados a la Administración más un 50% en caso de sentencia absolutoria o auto de sobreseguimiento. ¿Usted sabe lo que eso significa para las víctimas de violencia de género? Que aún muchas más dejarán de denunciar, porque le recuerdo que el 40% de las sentencias en los últimos años fueron absolutorias. La mayoría por falta de pruebas, pues estamos ante un fenómeno que se da en el ámbito privado de difícil demostración y la ausencia de equipos forenses especializados en los juzgados, algo que usted tampoco está corrigiendo, hace en muchos casos misión imposible demostrar el maltrato recibido. Señora Mato, por ejemplo, ¿obligará a pagar a estas mujeres su estancia en una casa de acogida cuando sale huyendo de su domicilio? Este estatuto va a ser un nuevo freno que su Gobierno pone a las denuncias. Señora ministra, consensúe las políticas, reponga los fondos, elimine las reformas que dejan la ley integral en papel mojado, escuche y apruebe las propuestas que le hacemos y deje el cinismo para otros temas, porque en este hay demasiadas vidas en juego. ¿Quiere más propuestas? Pues creemos una comisión parlamentaria, evaluemos el desarrollo de la ley y trabajemos en firme. Nada de reuniones informales para hacerse una foto. Las propuestas las tiene encima de la mesa, en el registro parlamentario. Se las repetimos, si hace falta. Comience por proteger a los menores. Nuestra propuesta para reforzar la protección de los hijos e hijas frente a los delitos de violencia de género que rechazaron en octubre del año pasado es necesaria. Le recuerdo que España ha sido condenada por Naciones Unidas, por la CEDAW, en el ámbito de la protección de menores en relación con el caso de doña Ángeles González Carreño. Haga algo. Según sus propios datos, señora ministra, hemos sufrido 41 asesinatos en lo que llevamos de año. 14 a lo largo del verano. Pero la preocupación no nace de una situación coyuntural. Los datos generales de la violencia de género están empeorando. Disminuyen las denuncias y las órdenes de protección. Aumentan las mujeres que retiran las denuncias. Y aumenta el número de mujeres asesinadas que sí habían denunciado. Mujeres que habían pedido ayuda y el sistema no las ha protegido. Usted debería conocer los datos igual que yo. El 27 por ciento de las mujeres asesinadas este año había denunciado. En 2013 había sido el 20 por ciento y en 2012 el 19. La cifra no para de aumentar. Ha roto la confianza de las mujeres. De las mujeres asesinadas en 2012 ninguna había retirado la denuncia. Este año la habían retirado el 5 por ciento. No son números. Son vidas. Evidencias de que el terrorismo machista no tiene tregua y la impunidad está ganando terreno. Evidencias que deberían hacer reaccionar a su gobierno, puesto que los datos también muestran con la misma claridad que los recortes y el perfil bajo de las políticas de igualdad no son el buen camino. Desde abril están dándole vueltas a la modificación del cuestionario de valoración de riesgo. Y llevan más de un año sin firmar los convenios de colaboración pendientes con las comunidades autónomas del Biogen para dar mayor efectividad a la protección. Las mujeres víctimas de violencia de género hacen prácticamente en solitario el esfuerzo por erradicar la violencia de sus vidas. Ministra, no pierda más el tiempo. Las 41 mujeres asesinadas este año ya no lo tienen. Y quienes están sufriendo violencia hoy, ahora mismo, no pueden esperar a que haya un cambio de gobierno. Cumplan la ley, restituyan los recortes, protejan a las mujeres y a partir de ahí sigan avanzando. Entonces nos tendrán a su lado. Si realmente quiere un acuerdo, tiene la oportunidad de demostrarlo en la moción consecuencia de esta interpelación. Termino, señor presidente. Señorías, de la violencia de género se sale. Cada día muchas mujeres lo consiguen con valentía, con su esfuerzo, con inteligencia y precaución. Señora ministra, es su obligación poner los medios, facilitar esa salida, abrir la puerta a la esperanza a miles de mujeres, ofrecerles soluciones. Trabaje para ello, no sea un obstáculo. Eso sería imperdonable.